Buenos días, amigos y amigas de Primavera Europea. De nuevo aquí, en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. En una sesión como casi todas, muy intensa. Os tengo que decir una cosa, casi todos los meses me pasa lo mismo. Cuando miro la agenda de la sesión parlamentaria, pienso, bueno, hay algunos temas importantes, pero está bastante relajada. Y luego vengo aquí y me doy cuenta de que no, de que todas son muy intensas y de que todos los temas que se tratan son realmente importantes. Voy a destacar unos cuantos, algunos que han tenido resultados para nosotros bastante negativos. Para empezar, aprobamos una resolución sobre la contaminación, la polución que crean los vehículos terrestres. Naturalmente, esto venía ligado a todo el escándalo de la gran estafa de la empresa Volkswagen. Ya sabéis todo lo que ha ocurrido con esa trampa planificada, absolutamente gigantesca, que ha hecho que muchos coches estén contaminando mucho más de lo que la empresa nos estaba diciendo. Con la estafa para los consumidores, con la estafa para todos los demás que estamos respirando ese aire contaminado y para los estados que han dejado de ingresar unos impuestos que esos coches que en teoría eran más limpios no pagaban. Bueno, pues esa resolución que ha aprobado el Parlamento, que era absolutamente necesaria, ha sido totalmente decepcionante. Nosotros la hemos votado en contra. Se dice incluso que los vehículos a gasoil pueden ser una buena forma de ayudar a conseguir los objetivos para el 2021 de la Unión Europea para rebajar la contaminación atmosférica. En fin, absolutamente lo contrario de lo que nosotros queríamos, que era buscar una buena regulación, que era buscar una nueva forma de testar, de comprobar bien cómo funcionan esos motores y de evitar esa contaminación y de apostar realmente por ese cambio de movilidad que necesita este continente. Tampoco hemos tenido demasiada suerte en los nuevos avances sobre el consumo y la importación de alimentos transgénicos. Hay una propuesta de la Comisión Europea que lo que dice es que cada país se apañe con eso y que sean ellos los que respondan, los estados miembros los que respondan sobre esta situación. Nosotros desde el Parlamento Europeo, todo el Parlamento le ha dicho a la Comisión que no, que lo que queremos es que haya una reglamentación con un paraguas europeo, porque se pueden crear entre los distintos países unas situaciones absurdas, como que unos puedan importar alimentos transgénicos, otros no, pero luego dentro del mercado único los puedan pasar del primer país al segundo. En fin, competencia desleal, una situación que puede ser caótica. Pues bueno, la Comisión nos dijo que bien, que entendía el veto del Parlamento Europeo, pero que ellos iban a seguir negociando con los estados miembros, con el Consejo Europeo y francamente nos dejó bastante sorprendidos. Hubo incluso abucheos al representante de la Comisión. Un tercer punto que también se ha discutido es la mejora y el cambio del sistema de la iniciativa europea ciudadana. Ya sabéis que si un millón de ciudadanos europeos quiere que se haga una iniciativa europea en cualquier sentido, puede recoger firmas, hacer una campaña, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros lo que pedíamos era que una vez hecho eso, primero que se simplificara, segundo que una vez hecho eso, el Parlamento y la Comisión estuvieran obligados a tomar una iniciativa, no solo a escuchar y decir, bueno, muy bien, han hecho ustedes este trabajo, pero no nos interesa. Pues bueno, no conseguimos que en ese nuevo documento hubiera un compromiso de que se iba a trabajar en esa línea. Lo único que conseguimos es que solo habrá que tener 16 años para poder participar en esas iniciativas. No hará falta esperar los 18. Bueno, hemos conseguido dos años más de involucración de la ciudadanía, pero francamente no estamos nada contentos con el resultado. Ahí nos abstuvimos porque algunas mejoras habían, pero no las que buscábamos. Pero bueno, no todo es negativo, no todo es negativo. También se discutieron los presupuestos de la Unión Europea en esta sesión parlamentaria y supongo que ya sabréis que nuestra enmienda, la enmienda de nuestro grupo de los Verdes Alianza Libre Europea para que los subsidios a la cría de ganado dejaran de lado a los toros de lidia, es decir, que no se pudiera subvencionar la cría de animales que van a ser sometidos después a una tortura en espacios públicos, los toros, que esos subsidios se eliminaran. Pues bueno, conseguimos ganar la enmienda, ya la habíamos ganado en la Comisión de Presupuestos, se aprobó con una mayoría clarísima por parte del Parlamento Europeo y hemos dado un primer paso para que ese maltrato animal desaparezca y para que esos valores de respeto que nosotros queremos para los humanos se vayan transmitiendo también en general más allá. Bueno, es una pequeña victoria dentro de una semana que ya habéis visto que no ha sido en general demasiado positiva para nuestro grupo, pero vamos a seguir trabajando por lo que queremos, una Europa más justa, más sostenible y que respete la diversidad.